Hola a todos, iniciamos hoy viernes nuestra sección. Las oficinas de Claro continúan atendiendo a todos sus clientes de lunes a sábado. Además allí puede pagar sus facturas Claro. Datos Móviles en Línea agradece sus manifestaciones de apoyo y afecto durante esta difícil prueba para nuestra empresa y su recurso humano. Nos complace anunciarle a nuestros clientes que reabrimos nuestras puertas para brindar una experiencia innovadora en telefonía móvil a todos los usuarios. Continuamos con nuestro gran esfuerzo en cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para evitar cualquier propagación del virus COVID-19. Por tal motivo, les solicitamos hacer uso del tapabocas, tener el distanciamiento social y salir en horario de pico y cédula. Estamos autorizados por las autoridades de salud y reiniciamos actividades. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y 30 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Diagonal al Matachito del Paraguas. Datos Móviles en Línea. Distribuidor autorizado de Claro. El colectivo Popular Guane nos invita a parchar este fin de semana con diferentes actividades, entre ellas una pintatón. El colectivo Popular Guane nació desde el año 2019, más exactamente el 21 de noviembre. Lo conforman aproximadamente 70 jóvenes de la región quienes tomaron la iniciativa para generar acciones que le sirvan de apoyo a la sociedad, al medio ambiente y demás aspectos buscando el bien común. En esta oportunidad están invitando a todas las personas interesadas en realizar una serie de actividades este fin de semana. Sí, este fin de semana tenemos la tercera actividad del colectivo Popular Guane en el Parque Leonidas Medina y frente al antiguo cementerio. Realizaremos el día sábado a partir de las 2 y media de la tarde un taller con un conversatorio sobre lo que se llama Sembrando Conciencia. Este consiste en una sembratón, en una charla sobre uso de plantas medicinales y fitoterapia. Aproximadamente a partir de las 4 y media de la tarde tendremos una tertulia con unos invitados de Bucaramanga que nos van a hablar sobre, pues el nombre de la temática es a un año del 21N, qué ha pasado en Colombia. Y aproximadamente a las 6 y media de la tarde tendremos un DJ invitado Hansel con una sesión de folk rebelde, que es música alusiva a todo el tema. Las actividades para el día domingo inician desde las 8 de la mañana. La invitación es a los interesados a participar en este evento que organiza el colectivo Popular Guane. Son las actividades del día sábado, el día domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estaremos en una gran pintatón preparándonos para el paro del 21 de octubre, 21.00. Y a las 4 de la tarde tenemos un taller de percusión con el tema de reciclables y percusión corporal. Las personas interesadas pueden inscribirse de manera virtual en el fanpage del colectivo, o si lo prefiere se puede hacer por medio telefónico. Sí, los que se animen, pues como lo había dicho, nuestra página de Facebook, Colectivo Popular Guane, ahí tenemos el link de inscripción para el primer taller. Y si no, nos pueden llamar al 315-7218-717, 315-7218-717. Terminamos así nuestra sección, recuerde el plan para este sábado y domingo con el Colectivo Popular Guane. Feliz fin de semana para todos, nos vemos el lunes con más información. Feliz fin de semana.